Cuando salgo al escenario a cantar nuevas canciones voy haciendo el inventario de mis otras emociones y la gente que me mira pensará ¡qué buen artista! que contando una mentira pueda llorar en la pista Cuando salgo al escenario ningún dolor se me olvida pues yo voy narrando a diario episodios de mi vida y la gente con su aplauso premia bien mi sentimiento pensando que todo es falso que soy buena cuenta cuento Cuando salgo al escenario para ti son mis poemas tú elegiste mi vestuario y programaste mis temas Cuando salgo al escenario y sé que tú estás presente aunque haya un mal comentario tú siempre me miras de frente Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario y sé que tú estás presente Cuando salgo al escenario y sé que tú estás presente Aunque haya un mal comentario Aunque haya un mal comentario tú siempre me miras de frente Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario 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 Gracias.